Tú me conoces bien, a mí no me fue un mebuya Que yo salgo de mi talla y te parto en la tuya Eh, suénalo pa' lo barrio, pa' lo contrario Tú sabes que yo sí sueno, que a mí me gusta comentar Yo siempre la poco buena, por eso cuando raíces me ve y me dice El mío tú sí suenas, también me queda que voy Siempre la poco buena, por eso cuando raíces me ve y me dice El mío tú sí suenas, es más tío Lo que yo tengo lo luché, y eso no sabe mamá y me Por eso es que esta mano me recoge Que ahora te he pegado y que te tenga pagado Claro que yo sé que eso te da, a mí lo tuyo me arrebala Yo ando buscando la bala, a mí no me asusta tu mala cara Eh, la delipara Yo ando buscando la delipara